¡Buenos días, Ecuador! Ya estamos listos aquí en Noticias de la Mañana para llevarles el mejor programa a esta hora y, por supuesto, con muchas sorpresas, cómo hidratar tu cabello y tenerlo más lindo y, por supuesto, entrevistas espectaculares. Además, tendremos los rostros de la pandemia. José Luis. Muy bien, mi querida Luisita. Un beso enorme para ti. Un abrazo fuerte, fuerte, mi querido Isaac. Y a todos nuestros amables televidentes, un abrazo también. Bienvenidos a Noticias de la Mañana, el Ombligo de la Semana. Hoy tenemos un artista espectacular y la tía más querida del Ecuador, la tía Lulú. Así que ya lo saben, quédense con nosotros aquí hasta las 11 de la mañana. Isaaccito. José Luis Rubio Arévalo. Un fuerte abrazo para ustedes, querida Luisa, como siempre, un gusto. Y también con ustedes, amigos televidentes, es un gusto, es un honor, es un privilegio, como siempre, podernos acompañar mañana, mañana. Hoy la cocina se hace presente y vamos a preparar una cazolita, pero es para chuparse los dedos. Se queda con nosotros hasta las 11 de la mañana. Tenemos una cita. Muy bien, perfecto. Y Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Claro, la señal donde tú puedes más. Y por supuesto, y obviamente, gracias a Menticol, que presenta su renovada línea de lociones y desinfección que cuidarán de tu familia en todo momento. Y qué es lo que tenemos el día de hoy, cuál es el buffet, cuál es el menú para el día de hoy, Noticias de la Mañana. Así que, mis queridos chicos, 3, 2, 1, Letitulé. Letitulé ahora, vamos. Alcaldesa presenta demanda contra Pfizer. La alcaldesa Cintia Viteri solicitó medida cautelar en contra del Ministerio de Salud y la multinacional Pfizer para acceder a la compra de vacunas. Tenemos los detalles. Vacacionales para niños. Un especialista nos indica el importante aporte que ofrecen los espacios recreativos para nuestros niños. Cabello más hidratado. Ponle fin a la resequedad y a la debilidad capilar. Hoy te revelamos una técnica duradera y que no falla. Mezcados y mariscos. Te presentamos las mejores opciones de mariscos para que disfrutes en familia. No te pierdas esta hueca increíble. Arrancamos y lo hacemos con importante información. Amables televidentes, tras un año de la declaratoria del estado de excepción en el país por el COVID-19, el sector comercial y turístico sigue en el intento por retomar sus actividades para así evitar más pérdidas y cierres de negocios. Mientras tanto, la tasa de desempleo ha ido en aumento desde entonces. Hemos escuchado de los expertos que si Ecuador no corta de raíz del problema, puede llegar a tener más de 800 mil personas contagiadas. De esta manera, el 16 de marzo de 2020, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante cadena nacional, hizo la declaratoria del estado de excepción para evitar la propagación del COVID-19 en el Ecuador, ya que hasta ese momento se registraban dos muertes por el virus. Se dispuso toque de queda, suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector público y privado. Además, se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. Así fue como del millón cuarenta y un mil novecientos ochenta y nueve de los negocios registrados en el país. Alrededor del setenta y cinco por ciento suspendió sus actividades en los primeros meses de la pandemia, pero lo que pensaron sería algo momentáneo. Para ciertos locales no fue así debido a que muchos no soportaron la falta de ventas por la crisis sanitaria y tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. En la actualidad, el área comercial sigue intentando reponerse, ya que desde aquel anuncio se han registrado treinta mil noventa millones de dólares en pérdidas. Solo en el sector turístico la cifra supera los dos mil millones de dólares entre hoteles y restaurantes, por ejemplo. Cien son los establecimientos cerrados hasta el momento. Todo esto nos lleva a revisar otras cifras, las de desempleo, situación que ha marcado a muchos ecuatorianos y aún más con la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el dos mil nueve, año en el que aún no estaba el coronavirus en el país, el porcentaje a nivel nacional de aquellos que no tenían trabajo era del tres coma ocho por ciento, es decir, trescientos once mil ciento treinta y cuatro personas. Ya en el año dos mil veinte, por la crisis sanitaria, la cifra aumentó el cinco por ciento de desempleados, lo que equivale a cuatrocientos un mil trescientas cinco personas. Pero eso no es todo. De diciembre dos mil veinte a enero dos mil veintiuno, ese número pasó de cinco a cinco coma siete por ciento. Eso significa que en tan solo un mes, setenta y seis mil ciento siete personas se quedaron sin trabajo. Estos son otros de los efectos que el COVID diecinueve va dejando en el Ecuador, además de los contagios que aún no han parado, ya que hasta el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Se contabilizan trescientos dos mil ochocientos cincuenta y cuatro personas con coronavirus en el país, informó Celeste Dueñas. Muy bien, ahí está el reporte de nuestra compañera Celeste Dueña. Dueña, si hace un año exactamente, justamente al cuarto día de los síntomas que yo tuve por el coronavirus, ya comencé a ahogarme. Justamente el cuarto día, porque que caí el trece de marzo, el diecisiete, ya comenzaba a sentir algunos problemas ya para poder respirar. Y mira cómo ha cambiado la cosa. A todos creo yo que nos ha dado una nueva oportunidad de los que estamos acá, los sobrevivientes del coronavirus. Y hay una situación que es bien clara, ¿no? Que nosotros no debemos bajar la guardia y la fe tiene que ser inquebrantable. Si bien es cierto, los pronósticos para este 2021 en temas económicos van a ser, quizás, se escuche mal, desalentador, o no se escuche bien que van a ser desalentadores. Pero ahí donde nosotros debemos tener más fe y más fuerza, o sea, salir adelante de esta situación poco a poco, poco a poco se está cambiando o revertiendo estas cosas. Ya obviamente las empresas, la gente que hace emprendimiento, está motorizando, está haciendo, dinamizando la economía. Y a eso es lo que queremos y a eso tenemos que ir todos, pero sobre todo, seguir cuidándonos. Si bien es cierto, está la vacuna, habrá que esperar y hasta eso tenemos que seguir con la prevención y las normas de seguridad. Eso, te digo como un dato curioso, recuerdo tanto que fue un miércoles 17 de marzo del 2020. Y hoy estamos, miércoles 17 de marzo, pero del 2021. Realmente es un datito curioso que me deja a mí asombrado cómo es la vida. Recordamos hace un año cómo toda nuestra vida cambió totalmente de manera rotunda a estar encerrados en la casa por una pandemia, por un virus que nos cayó de sorpresa. Nadie estaba preparado para esto. No solo afectó nuestra salud, no solo afectó nuestra parte emocional, sino también nuestra economía. Y estamos viendo en este momento cómo varios establecimientos de economía, varios locales han cerrado sus puertas por tema de esta pandemia. Y son cifras que realmente son alarmantes, porque muchas personas se han quedado sin trabajo, muchos dueños de sus locales han tenido que cerrar las puertas. Pero lo importante de todo esto, y me uno a tu comentario, José Luis, es que tenemos que mantener la calma, la fe y la esperanza. Si nosotros pensamos en un futuro alentador, dentro de eso está la esperanza. Y el futuro trae esperanza, y eso es lo importante. Sí, sin duda, coincido plenamente con ustedes, compañeros y amables televidentes. Sin embargo, la responsabilidad es compartida. Por un lado nuestra, porque mientras no se dé paso a la vacunación masiva que nos permita una inmunización o una inoculación de rebaño, va a ser muy probable, Dios no permita que nos reinfectemos de no tomar nosotros mismos nuestras propias medidas de bioseguridad y de protección. Y en la parte del Estado ecuatoriano, hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para poder dar viabilidad lo más pronto a la vacunación masiva. De ello va a depender que el Ecuador pueda reactivarse completamente en su economía. No en vano, desde entonces a esta parte ha incrementado la pobreza, la pobreza extrema, y los índices de desempleo y subempleo se han disparado. Muy bien, nosotros seguimos con más información para contarles que más de 6.000 adultos mayores ya han sido registrados en la base de datos del Ministerio de Salud para la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, la plataforma sigue presentando problemas y cientos de usuarios no han podido acceder a la inscripción. Veamos. Según el gobierno, son más de 6.000 adultos mayores que ya han sido registrados en la base de datos y 17.000 ya están en proceso de registro para la vacunación. La plataforma Plan Vacunarse EC está disponible. Sin embargo, al ingresar aparece un contador de 10 minutos y de este paso no avanza el proceso. Marta Arguello y su nieta han intentado por dos días la inscripción, pero no han tenido suerte. Pero no hemos podido ingresar a la página. Entonces estamos en espera. Vivimos de la gracia de Dios. Otros usuarios avanzaron un paso más, como es el caso de Nelly Córdoba. Logró ingresar sus datos y les llegó un correo de confirmación con código. Pero de este punto no ha podido seguir con el proceso porque la página no carga. Pero no se dicen que eso es una primera parte. Está muy complicado para todas las personas. Otro es el panorama en el sector rural. Rosa Ordóñez no cuenta con medios tecnológicos. Tampoco tiene un correo electrónico, por lo que va a esperar que algún familiar o vecino la ayude. Es que yo lo más paso en el campo. Usted sabe que a nuestra edad ni siquiera podemos manejar bien un celular, peor las redes. El gobierno asegura que el sistema se restableció y que habrá un registro automático para los siguientes grupos, por lo que no será necesario su inscripción en la plataforma, ya que les llegará un mensaje directo de confirmación a 120 mil adultos mayores con discapacidad, 400 mil jubilados del IES de más de 65 años, 350 mil adultos mayores beneficiarios del bono del MIES y 250 mil personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad, que recibirán una atención directa para la vacunación por parte del Ministerio de Inclusión. El gobierno espera inmunizar en la fase 1 a 1.3 millones de adultos mayores en todo el país, informó Priscila Cadena. Es alentador el hecho de que el Estado ecuatoriano, a través de las autoridades pertinentes, y específicamente el secretario de Gabinete, Jorge Huátez, haya en cadena nacional dado a conocer que, en virtud de los problemas que se han presentado en la página web, dada la gran demanda y la desesperación de la gente por registrar a los adultos mayores, finalmente estos no tengan la necesidad imperiosa de hacerlo por esta vía, sino que automáticamente van a ser considerados. Me refiero a los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a aquellos adultos mayores con problemas de discapacidad, y aquello es muy importante y valioso. Así que eso nos da un poco de calma, pero, ojo, ojo, es importante también que, tal como se ha contemplado en este proceso, para los grupos prioritarios, la gente con mayor vulnerabilidad, se cumpla conforme el cronograma establecido. El país requiere de aquello, y sobre todo para que los más jóvenes, aquellos que no estamos en esos grupos vulnerables, tengamos la tranquilidad de que nuestros padres, de que nuestros abuelos finalmente van a ser vacunados como corresponde. Enhorabuena. Esperemos que este plan que se ha puesto en marcha se lleve a cabo y se cumpla lo que se está prometiendo. Ahora les vamos a comentar que en nuestra primera entrega del informe especial Rostros de la Pandemia, mostraremos el testimonio del doctor Juan Carlos Aveiga, director de una clínica privada que palpó la emergencia en todos sus frentes. Nuestro compañero Jorge Escobar conversó con el médico, uno de los rostros, precisamente, de la pandemia. Veamos. Le hicieron prueba de ADN para poderlo identificar. Ya al mes, por fin, ya tenemos el cuerpo de mi papá. Todo, todo era COVID y inclusive ponemos que poner más camas metidas en la mitad de los pasillos. La tragedia ha cumplido un año y en las salas de clínicas y hospitales han bajado las cifras de muertes, no así los contagios graves que siguen copando las camas asignadas. Sacábamos muchas, muchas teorías que hablábamos de densidad poblacional por los chinos que estaban muy agrupados, etcétera, etcétera. Nunca jamás nos imaginábamos que de un momento a otro comenzaron a subir los niveles de contagio y esto fue una locura. En esta casa de salud privada también colapsaron ante la embestida, precisa el director médico. Definitivamente las muertes basadas en una desorganización general, desde todo a nivel ministerial, ausencia de tratamientos, ausencia de protocolos, todo lo que se hacía como que era nuevo y todo fallaba al principio. Entonces, caer en esos errores a rafales creo que fue lo más duro para mí. Aquí atendieron a la paciente índice que había llegado de España y fue ingresada el sábado 22 de febrero. Presentaba todos los síntomas, pero a los médicos les tomó varios días. Estuvimos llamando insistentemente, hasta eso nosotros tratábamos de descartar patologías de otras clases a otras infecciones, pero el ministerio en realidad apareció después del carnaval, día miércoles. El día viernes, también asimismo por insistencia, ya nos comunican que iban a procesar la muestra y porque ya se determinó que había otros casos en el lugar donde la señora tenía su vivienda en España. Juan Carlos Abeiga sintió sin embargo que la masacre de la pandemia y su caos sin discrimen debía ser testimonio y memoria del puerto. Los insumos subieron de precio, los ocultaron, no había mascarillas, no había batas, no había medicación, todo estaba como que escondido, entonces tenías que tú pelear todos los días para tratar de conseguir. Seis de las 19 camas UCI de la clínica se desocupan cada 15 o 30 días. Eso creo que es lo más importante que hemos aprendido de la enfermedad. Ya vemos tiempos, medimos evoluciones de los pacientes y con eso creo que hemos podido tratar bastante bien a los enfermos y hemos bajado pues el índice, el triste índice de mortalidad que teníamos de principio en los meses de marzo y abril. Testigos de una pandemia sin tregua, pero ellos, mientras avanza la vacunación, tampoco le bajan la guardia. ¿Y el miedo? ¿En dónde se lo guardó el médico? Mira, nos tocó, nos tocó afrontar esto de la mejor manera. Yo creo que no hubo tiempo de pensar, no hubo tiempo de pensar en... Tú todos los días que llegabas a tu casa, lógicamente hacías una recapitulación de lo que tú has vivido en el día. Cada una de las personas que estuvieron metidas aquí atendiendo COVID, creo que lo sentía en todo momento. Pero, pero era, era, era para que nosotros nos habíamos formado. Con cámaras de Juan Bustamante y Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Rostros de la pandemia, historias conmovedoras de una pesadilla que no termina. Totalmente de acuerdo, todas las vivencias de estos doctores que tuvieron la primera línea, también a propósito, donde palparon ahí prácticamente todo el sufrimiento, todo el dolor y la muerte. Y sobre todo, el miedo que, esperemos Dios mediante, no se vuelva a arrepentir. Isaac, hasta aquí la información. Hasta aquí la información y es verdad, tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos ahora. Tenemos salud y tenemos vida. Ahora, déjenme decirles que son épocas donde todos nos estamos reinventando. Por eso, Menticol presenta su renovada línea de lociones y desinfección, alcohol y gel, que cuidarán de tu familia en todo momento. Porque desinfectan sus manos y cualquier superficie, protegiéndolos de virus y bacterias, la protección y frescura que tu familia necesita. Síguenos en redes sociales, arroba menticol.es y descubre cómo nos reinventamos y reinventaron la frescura para proteger tu mundo. Menticol, protección y frescura. Ahora sí, nos vamos un ratito a la cocina porque queremos ver cómo está yendo eso, José Luis. Me voy contigo, por allá, por allá, por allá. Eso, gracias, gracias. Aquí estamos, por acá, por acá, con Dani Fish, mi pana. Qué gusto, enorme. Señora, qué gusto poder estar compartiendo acá. Estamos listos y dispuestos para comer lo mejor en marisco. Claro. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, ¿qué nos cuentas? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a preparar una rica cazuela montañita. ¿Cazuela montañita? Un nombre especial por la plaza. Por la plaza, claro. Bueno, aparte, ¿qué es lo que tenemos acá? Mírate, este potaje, ¿no? Esta gastronomía, esta criollía, esta criollada. Acá estamos, ¿no? A ver, ¿qué hay aquí? Ceviche camarón, ceviche pescado. Tenemos la cazuela montañita, tenemos otra cazuela mixta completa, la guatita y nuestro famoso cebollado. Ya, y con pancito y todo, ¿y acá? Los bollos. Ve acá, acá los bollos. Bollos con salprieta, aguacate. Ve ahí, pero a usted que le gustan los bollos, vea usted, con salprieta y aguacate, o sea que... Para reventar, oye. Muy bien, para reventar, ¿no? Aquí está, trillizo, para hacer trillizo, eso tiene que ser uno. Bueno, y aquí tenemos la cazuela, ¿no? Sí, estos son los ingredientes. A ver, ¿esto qué es? Albacora. Albacora. Esta es la albacora. Ya la tienes cocinadita, ¿qué más? Sí, sí, ya está cocinada. La hierbita, el verde, el maní, las especies que necesitamos por el día de hoy y la cebolla y el pimiento. Muy bien, el verde obviamente es preponderante y comordial, no es la base. Tenemos el pescadito, la albacora. ¿Puede ser otro pescado también, si quieren? Sí, pero de preferencia la albacora porque le da un sabor. Es que no se deshace, ¿no? Muy bien, es un sabor espectacular. Por supuesto. La hierbita, cebolla y este status truco hoy. Las especies ahí. Perfecto, muy bien. Perfecto. Mientras nosotros estamos en cocina, mi querida Luisa tiene una recomendación importante, pero ya se viene acá para que saludas a todas tus fans. Aquí estamos, ya venimos para el desarrollo de esta cazuela de montañitas, ¿no? La gente súper están, mis queridos compañeros Isaac y Luisita, porque nos tienen la noticia más importante del día de hoy. Adelante. Gracias, amigo José Luis. Aquí estamos sentados en las sillas del Poder de la Información, como siempre es un gusto, mi querida Luisa. Lo propio para mí, mi querido Isaac. Muy empoderados y con la noticia más importante del día. Y esta tiene que ver con la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, que solicitó una medida cautelar en contra del Ministerio de Salud y la multinacional Pfizer para que cese su negativa de negociación y venta de vacunas al municipio porteño. Según la alcaldesa Viteri, más de 300 personas han fallecido desde que se formuló el pedido al gobierno central. El pasado 18 de febrero. Asimismo, informó que ya tienen 80 puntos de vacunación listos y preparados. A propósito de ello, Isaac, déjame decirte que la Procuraduría General del Estado ha resuelto, ha dado a conocer que los gobiernos autónomos descentralizados, y esto incluye a los municipios, podrán acceder a las vacunas a través de convenios con el Ministerio de Salud Pública. Esto en aras de poder iniciar cuanto antes Dios lo permita con la vacunación masiva. Yo creo que todo suma, toda buena voluntad, todo deseo de que la población en general pueda ser inoculada de manera o de forma de rebaño, va sin duda a ser importante para ir hacia esa ansiada reactivación del Ecuador. Indudablemente, pero también recordemos que las empresas, tanto Pfizer, BioNTech como la AstraZeneca, han realizado un comunicado diciendo que solamente se va a realizar convenio con los gobiernos centrales. Consecuentemente, por eso la Procuraduría señala que los gobiernos autónomos descentralizados como los municipios deberán hacer, como ya lo dijo, un convenio con el Ministerio de Salud Pública, que obviamente representa al gobierno nacional o al Estado ecuatoriano en materia de salud, a efectos de que de las vacunas que negocia y trae y compra el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública, puedan también los gobiernos seccionales acceder a vacunas y comenzar la vacunación. Y en este caso, por eso hay que dejarlo claro, el Ministerio de Salud lo que va a hacer es un puente para poder abastecer a los gobiernos descentralizados en un municipio para que puedan adquirir esta vacuna, ya que las empresas, que antes mencionadas, dijeron que no, simplemente va a ser directo con el gobierno de cada país. Y esto es un importante avance, viendo también el requerimiento de la ciudadanía en querer ya vacunarse, en la espera de estas vacunas para la pronta recuperación de este virus que tanto nos ha quejado y tanto nos ha atacado en diferentes ámbitos de la vida. Veremos qué sucede, en todo caso, con esta acción legal interpuesta por la primera autoridad de la ciudad de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri, respecto de este caso en particular. Pero tenemos más información. Efectivamente, y es que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, mencionó su preocupación por los niveles de violencia en cuanto a los femicidios en los últimos años, sobre todo en pandemia. Además, pidió a los jueces mejorar los niveles de productividad. Veamos. El acto se lo realizó en el Salón Simón Bolívar de la Corte de Justicia Provincial, en Guayas, donde presentaron resultados en las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia, a lo que la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, fue enfática al señalar cómo últimamente se cometen femicidios en el país. Poder reflexionar sobre los patrones que están imperando en la sociedad, que llevan a un hombre a matar a una mujer con 54 puñaladas, a matar a una mujer con una... Productividad en las audiencias, relacionadas a estos temas que también le preocupa a la sociedad. Por otro lado, la defensora del pueblo regional, Michelle Portaluppi, indicó que a más productividad se debe considerar el tiempo con el que se otorgan las sentencias. Se requiere mayor celeridad en todos los temas de violencia. El trabajo debe ser realizado siempre en función y tomando en consideración de que hay una víctima, ¿no? Y que ella requiere una atención oportuna, eficaz, gratuita, especializada, y sobre todo, pues, que no la revictimize. Mientras que en la Judicatura ya se hablan de números de víctimas atendidas en los 12 meses de pandemia. Debemos decir que hemos atendido un 80 o 90% de las denuncias presentadas durante la pandemia. Hasta tanto en lo que va del año se han registrado 20 casos de femicidios en el país, informó Charlie Pisa. Inexplicable, inadmisible, que en pleno siglo XXI, y más aún cuando estamos en el mes internacional de la mujer, pareciera que vivimos en tiempos y en época de barbarie, en donde se asesina a la mujer de manera inmisericorde. De eso están llenos todos los titulares de prensa, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. No podemos aceptar ni tolerar que se sigan dando, registrando hechos de esta naturaleza. Y es importante que en este caso la mujer alce la voz, porque he escuchado algunas situaciones en las que la mujer es amedrentada, y por eso es que por callar la mujer existen tantos casos de años que se han venido archivando. Pero esto, este justamente de alzar la voz es importantísimo en cuanto a la mujer, justamente en el mes de la mujer, para que se tenga, se tome cartas en el asunto y que se tome en cuenta el pedido de muchas mujeres que en casos es callada. Y es muy cierto lo que decía la autoridad de justicia, lamentablemente muchos casos duermen el sueño eterno. Así es. Es un porcentaje mínimo aquellos que llegan a una sentencia para que el victimario de mujeres inocentes que dejan una secuela de dolor porque quedan criaturas huérfanas. Muchas veces el hombre, en un acto de cobardía sin nombre, no solamente que mata a la mujer, sino que se autoelimina. O, en el mejor de los casos, se manda a cambiar y resulta que no logran ni siquiera capturarlo. Consecuentemente no hay una sentencia y queda una familia desmembrada, criatura sin papá, sin mamá y a la buena de Dios. Lamentable y quiera Dios que las autoridades de justicia, los jueces que nos están escuchando, vaya, pues comiencen a actuar con mayor celeridad a efectos de que esas muertes no queden en la impunidad. Porque no solamente se afecta la vida de una mujer, también la vida de los hijos, de la familia entera. Es importante tomar cartas en el asunto. Hasta aquí la noticia más importante del día, mi querida Luisa. Así nosotros seguimos informando, pero también entreteniéndolos y con recomendaciones importantísimas para usted, José Luis Rubio Arévalo. Como usted, por favor. Noticias de la mañana. Damos la bienvenida a un experto, José Vargas. Qué gusto, José. Bienvenido. Gracias, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y obviamente para dar la explicación que se merece un buen tratamiento, que quita el frizz para las mujeres rubias. Es parte importante. Todas las mujeres rubias siempre sufren con el frizz, que por una mala descoloración, que se queja por mucha plancha, punta piscina, y se crea ese volumen que a muchas no les gusta. Tenemos una solución perfecta. Lo mejor de todo es que es totalmente natural, orgánico. José, esto quiere decir, cuando hablamos de este pelo frizzado, es un cabello deshidratado, es un cabello que está quebradizo. Por eso, por el mal manejo de una plancha, de un mal trabajo de decoración, y por el mal cuidado del cliente. ¿Qué hacemos para corregir aquello? Mira, tenemos un tratamiento que obviamente lo estamos, nosotros inaugurando, que es un tratamiento 100% vegano, que se lo pueden incluso hacer mujeres embarazadas o las chicas que van a lactar. Qué maravilla. No tiene ningún tipo de amoníaco, no tiene ningún tipo de químico, lo puedes incluso percibir, que no tiene ningún olor fuerte. En lo absoluto. Y puedes ver el resultado ya de un lado, que por cuestión de tiempo ya lo hemos hecho, que solamente está sellado con el láser. La maquinita blanca es el láser que lo vamos a aplicar ya mismo al finalizar con el secado de ese mechón, para que puedan ver la diferencia y eliminar el frizz al 100%. ¿Esto es un procedimiento que toma mucho tiempo? ¿Va a depender? Dependiendo del largo del cabello. Siempre de entre una hora a tres horas. ¿En el caso de la modelo? El lado de acá le hemos tomado una hora y media solo de un lado. Pero lo mejor de todo es, como le explicaba, que elimina el frizz al 100% sin ser nada alizante, sin ser gelatina. José, ¿qué tiempo toma el poder disfrutar de las bondades de este procedimiento? Si lo cuidas muy bien en casa de tres a seis meses. Siempre recomiendo al cliente que lo retoque, que lo renueve cada cuatro meses para que tenga una larga duración. ¿Qué tipo de cuidados debemos dar en casa a efectos de que nos dure el mayor tiempo posible? Claro, es muy recomendable evitar piscinas, playa, y lavarse el cabello con agua caliente, que por cierto, un tip es súper dañino para el cabello. ¿Debemos lavarnos el cabello todos los días o no es recomendable? Cada tres días es lo recomendable. Además que tenga un ajetreo diario de mucho sudor o mucho ejercicio, que no es bueno dejar el sudor en el cabello ya que contiene sal y deshidrata el cabello. Hay un lavado en seco, he escuchado. Productos especiales que son para un clima como el nuestro, donde hace tanto calor. Es como para camuflar algún mal olor, al camuflar el olor del cigarrillo o la grasa que se tiende a pegar en el cuero cabelludo. Sin embargo, no es que lave el cabello en sí. Ok, explícanos. Ahorita están aplicando el producto. Estamos aplicando paso por paso y mechón por mechón. Producto vegano, 100% natural. Vegano, 100% y de procedencia europea, que es la mejor parte porque tiene un efecto totalmente real. Ahora vamos a proceder con el secado de esa parte de allí para que pueda luego pasarle el láser. En el acá, como puedes ver, se pasó el láser. No creo que me alcance el cable. Si me permite, José, para que las televidentes vean, es un color violeta intenso. Exacto, el tratamiento se llama uva blue, por el mismo color y por la proteína que tiene la uva, que ayuda mucho a quitar el frizz. Tiene un color azul intenso, entonces, como puedes ver, tiene un olor muy agradable, sin embargo, elimina el frizz al 100% y más indicado para las rubias. A eso iba yo. ¿No se utiliza el mismo producto para alguien que, por ejemplo, tenga un cabello azabache negro natural? Exacto, tenemos otro producto que sea indicado para eso. Este es mucho más delicado para aquellas clientas que se hacen mechitas y el cabello está muy, muy delicado. Por eso no perjudica en absoluto. Perfecto. Mi querido José, vamos en este momento a una breve pausa, pero luego vamos a volver para ver el resultado final de este tratamiento y cómo queda de lindo el cabello, pero... Roberto Ibañez, también invitado al día de hoy en especial. Mi querida tía Lulú y mi querida Luisita con ustedes. Muchas gracias. Efectivamente, la tía Lulú, nuestra querida Lourdes Vélez y también Roberto Ibañez de Fede Guayas. Qué bueno que nos acompañen. Hoy tenemos un tema muy especial y es qué hacer para que aquellas criaturas, aquellos niños que están en estos momentos en una situación de ocio, dada la pandemia que estamos viviendo, poder entretenerlos, buscar actividades que los quiten de ese aletargamiento, de ese ocio, de ese aburrimiento. Tía Lulú, comienzo con usted. Bienvenida. Qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, nosotros los padres, toda la comunidad, tenemos que ahorita buscar que nuestros hijos vayan y quiten toda esta energía que ha estado fluyendo en todo este año por la pandemia, por estar en el hogar, que vayan y defoguen, que vayan y saquen todo este cúmulo, yo diría, de emociones. ¿A través de qué? De actividades deportivas. Porque está demostrado que el deporte, que todo lo que es movimiento, va a desarrollar la parte del cerebro, la neurociencia, que también aporta a una neuroplasticidad del cerebro. Los niños, todos, los adultos, todos debemos hacer un ejercicio. También nos va a desarrollar las habilidades, los talentos, las actitudes. Tía Lulú, aún en tiempos de pandemia, entiendo que el hacer ejercicio eleva el sistema inmunológico. Así es, totalmente. Vamos a producir unas hormonas como la dopamina, serotonina, que nos van a ayudar a aumentar la parte de inmuno del cuerpo. Entonces, todos necesitamos, todos, todos, necesitamos hacer un ejercicio, un movimiento, aparte de la respiración que nos van a enseñar en todo lo que es las actividades deportivas. Todos los niños hay que descubrir las capacidades, actitudes, talentos. A la edad de que son pequeños, a veces ellos dicen, yo no quiero hacer esto, a mí no me gusta. Sí, no es lo que no les gusta. Hay que descubrir, hay que hacerlos practicar. Bien, enhorabuena. Roberto, Fede Guayas, ¿qué ofrece en materia de instalaciones deportivas a efectos de que, no solamente los más pequeños, sino también los adultos o los adolescentes, podamos ejercitarnos cumpliendo eso sí con las medidas de bioseguridad? Bueno, sí, efectivamente, como dice la tía Lulú, es muy cierto, este tema de la pandemia nos ha llevado a un problema muy grande. Los niños hoy en día están, por el tema del estudio, más involucrados con la tecnología, muy sentados mucho tiempo, a veces hasta acostados en su cama con un iPad o una tablet y realmente esto lleva a la obesidad infantil, al sedentarismo y tenemos que preocuparnos de eso. Incluso, vi el otro día el caso de un menor introvertido completamente, aislado, huraño, no quería saludar ni a la familia, una criatura de tres años. Bueno, y es verdad, por eso es que el deporte va más allá de una actividad física, como dice la tía Lulú, te lleva a no solo aprender buenos valores, sino que te lleva a socializar, al compañerismo, a muchas cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer deporte con seguridad en Fede Guayas? Bueno, hemos hecho un protocolo muy fuerte, esto obviamente con el asesoramiento del municipio de Guayaquil donde ellos nos han inspeccionado cómo vamos a ver las áreas según el metraje, el distanciamiento social, en el caso de las piscinas, el cloro que debe tener la piscina para que no se transmita este virus y de esa manera hacerlo de una manera muy organizada y muy segura sobre todo porque los padres de familia quieren eso, seguridad para sus hijos. Ahora, tía Lulú, aparte del tema de deportes, porque tal vez haya chicos que no les guste mucho el deporte al aire libre, pero sí podemos desarrollar la motricidad fina de las criaturas, ver qué otros talentos tienen, ¿cómo lo descubrimos? Bueno, esto es algo que depende mucho de todo cómo nos vamos a trabajar. Bien. Se puede descubrir todos estos talentos o inclinaciones a través de la práctica, puede ser que hagamos lectura, puede ser que hagamos manualidades, no necesariamente puede ser solamente deporte, porque el deporte va a ir acompañado también de otras actividades, de otras destrezas. ¿Habrá chicos que les guste la pintura, por ejemplo? La pintura, por eso puede ser un vacacional que a la vez también que tenga ejercicio podría complementarse, deporte, para que ellos saquen toda su energía, para que estén en movimiento y aparte, buscar algo que nos vaya a desarrollar lo que es... El potencial artístico que pueda tener ese chico. A través de la pintura, música... yo creo que va a depender mucho de la compenetración que tenemos con nuestros chicos, que ya el papá o la mamá, desde que es muy tierno, va viendo ese potencial que tiene cada uno de ellos. Así es, así es. ¡Qué bueno! Es descubrir, es desarrollar, es fortalecer, pero para aquellos que tienen la inseguridad y el miedo, yo creo que es oportuno todos trabajar común para poder encontrar lo que a nuestros hijos les gusta. Coincido plenamente con ambos. Vamos en este momento a darle el paso a José Luis Arevalo, que tiene una recomendación importante, y luego seguimos desarrollando este interesante tema que es del interés de todos ustedes. ¡Voy! ¡Ahí lo tomo! ¡Gracias! ¿Se están viendo esa casuela? Está espectacular, riquísima, para chuparse los dedos. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Doña Elsie, bienvenido, por favor. Ahí. Estaba comentando, hace un momento me dijo el apellido, ¿no? Arevalo. ¡Ay! Por si acaso no es familiar de Arevalo. Por ahí es lejano, muy lejano. Bueno, en todo caso, hoy día vamos a preparar la casuelita, ¿no? Por supuesto que sí. Cuéntame cuál es el primer paso, porque en casa todos están así con una libreta listo para poner el apunte. Mira, hay dos procesos. El primero es que tenemos que rayar el verde, lo primerito. Eso, espero. El verde es la base de plato, entonces se lo raya, se le pone, después de rayarlo se lo pone en hallita. ¿Y qué tal si lo vamos haciendo, te parece? Por supuesto. Por favor, sí, pero como violenche porque estamos en televisión y el tiempo en televisión es oro, es la típica, ¿no? En todo caso, vamos a empezar. Ah, ¿estamos ya? Sí, indudablemente. Vamos a hacer, ahora vamos a rayarlo, ¿no? Claro. Entonces rayamos el verde, perfecto. Y una vez que está rayado lo pone a hervir ahí con agüita y le pone un sofrito, el sofrito tiene que ver con pimiento, cebolla y nuestro ajo. Eso le da el sabor y absorbe el sabor del verde y le resalta. Ah, perfecto. Es importante que se resalte bien el olor del verde porque cuando se cocina y se junta con el maní, pues ahí es espectacular. Es espectacular. Entonces recordemos, ¿estamos, rayamos el verde? Por supuesto. El verde lo ponemos a hervir ¿cuántos minutos? Se pone a cocinar con el... con el sofrito. Con el sofrito. Y el sofrito tiene cebolla, pimiento, ajo. Ajo. Pimienta, pimienta, pimiento, ajo, sal, ajo. Sal. Y un polvo especial, y un polvo especial. Y un polvo especial que no va a hacer porque... Pero en todo caso, ¿cuántos minutos tiene que estar ahí? Aproximadamente unos 10 minutos. 10 minutos tiene que hervir, ¿no? Sí, tiene que cocinarse y se le coloca el maní ya licuado para que pueda tener ese sabor especial. Perfecto, entonces, una vez que esté herviendo, se le tira el maní, pero licuado. Licuado. Ok, espero que hayan tomado apuntes porque más tarde regresamos y le vamos a tomar una lección a usted. Así que nosotros seguimos aquí preparando este plato espectacular, seguimos con los pasos, pero nos vamos con nuestro amigo José Luis de Rubio Arevalo porque él tiene importantísimas recomendaciones. Antes de eso, oiga, déjeme decirle que nosotros tenemos que seguir cocinando acá. Claro, por si acaso. Claro, venimos a ver. Y usted tiene que estar atento. Ahora sí, nos vamos con José Luis porque tiene un invitado especial, José Luis Rubio Arevalo. Cuántanos, ¿quién es? Por favor, que queremos saber. Muy bien, aquí está Dula Bastida Extraordinario, maestro. Bienvenidos a Noticias de la Mañana. Qué gusto. Al volver vamos a conversar con él todo lo nuevo que tiene, una música extraordinaria, una canción perfecta. Solo aquí Noticias de la Mañana. ya venimos con Douglas y mucho más aquí en La Señal. La re-3. Hola, te despierto yo una vida de ti dime que me amas tanto como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este momento entonces le vamos a poner el maní una vez que ya está cocido o cocinadito el verdecito, ¿no? Sí. Por supuesto. Y ahí eso igual tiene, el verde tiene acá, ahí tiene agua. Agua, pimienta, pimiento, cebolla, sal y comino. Y sal y comino, casi lo mismo que tiene allá la... Es igual. Ah, es lo mismo, ¿no? Sí, es igual, solo que se hacen dos partes diferentes para que se concentre mejor. Ya después se los une. Ah, mire, mucho ojo, atentos. Son los mismos condimentos, pero en platos diferentes, bueno, en sarténes diferentes y la olla. Y luego se los une. Espero que estén atentos ustedes en casa ahí para preparar esta cazuela porque está quedando súper riquiche. ¿Y cuál es el siguiente paso entonces? Ahora sí, licuamos el maní, ¿no? Sí, ahora se licúa el maní, se le ponen los polvos que ya les pusimos ahí, la sal y la pimienta, se licúa. Y ese licuado especial es lo que se pone en las dos salsas. Ah, ok, entonces eso tiene maní, agua, sal y pimienta. Y pimienta, perfecto. Entonces eso lo colocamos ahora. Entonces se ponen los dos y una vez que se ponen los dos se deja hervir unos 5 o 10 minutos y se arma el plato. Riquísimo. Entonces lo mismo lo vamos a poner al sartén, al sartén, ¿no, verdad? Sí, por supuesto. Perfecto, mientras nosotros seguimos acá preparando le vamos a poner un poquito de hierbito ahí. Claro. Se está poniendo ya bueno esto. Para que lo vean. Nosotros lo vamos, me ayuda mi amigo. Productary. Ok, perfecto. Nosotros nos vamos con la tía Lulú y Luisita, por favor, me voy con usted al otro lado del estudio. A continuación. Muchas gracias. Así es, estamos de vuelta junto a la tía Lulú y Roberto Ibáñez de Fede Guayas. Y era para seguir conversando acerca de cómo hacer que las tardes, que los días de nuestros chicos sean más entretenidos en estos tiempos de pandemia. Tía Lulú, hablábamos de la necesidad de ir a llevar a nuestros chicos a un vacacional, pero estamos en tiempos difíciles en la economía. Muchos han perdido sus empleos, a la gente le han reducido también sus salarios. ¿Qué hacer si no existen los recursos para ir y pagar un vacacional? Bueno, primero vamos a organizarnos en la casa. Vamos a hacer un listado de los gustos de nuestros hijos, las inclinaciones. Vamos a hacer después una votación. Y vamos a crear un curso vacacional en casa. Ah, qué maravilla, se puede. Claro que se puede. Todo en esta vida se puede cuando uno tiene fe. Perfecto. Entonces lo hacemos, vamos, obviamente tenemos que hacer un cronograma. Día Lunes, ¿qué voy a hacer? Manualidades. Pero siempre tiene que ir acompañado de un ejercicio físico. De saltar, bailar, zumba, de jugar pelote, encestar, hacer algo que lo ponga en movimiento. Bien, calentamiento en todo caso. Para que esté motivado. Son experiencias breves, cortas. Podemos buscar otra actividad. Si tengo patio, yo puedo crearme, hay unos mini golf, paz, que juegue, tirar las pelotitas en el balde. Rayuela, macatela, el elástico. Exacto. Chantón, ¿de acuerdo? Chantón, te acuerdo. Fabuloso. Entonces yo voy a trabajar, puede ser una hora y media, todos los días en la tarde. Y si no tengo patio, el chantón en la mesa de la cocina o del comedor. Hay que hacer, hay que hacer y hay que hacer. Bien, perfecto. Ahora, en materia de deportes al aire libre, Fede Guayas lo tiene todo. Hablemos de horarios y recordémosle a nuestras amables televidentes, ¿qué ejercicios o actividades físicas se pueden realizar en Fede Guayas? Bueno, realmente contamos con todas las actividades y no solo eso, sino que los mismos entrenadores de los equipos y las selecciones son los que dan el vacacional. Entonces tenemos calidad e enseñanza, ¿no? Los horarios son desde a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía, o sea, a las 12 del día, donde hay diferentes actividades, ¿no? Lo que más tenemos o donde más van los niños es a la natación. Recordemos que esto es un deporte que no solo sirve como una actividad física, sino que es importante que todos nuestros niños sepan nadar, ¿no? Además que es muy bueno para el corazón. La natación es el ejercicio más completo. Así es, por supuesto. Y realmente muchas mamás a veces llevan a sus hijos por el miedo de que algún día se caiga en una piscina un niño y ya sepa, esté entrenado para poder nadar y llegar a un área segura. Natación, fútbol, boxeo, atletismo, de todo. Tenemos todos los deportes, estamos preparados para recibirnos. ¿Juegos de mesa también como el ajedrez? Tenemos también el ajedrez, incluso el ajedrez lo tenemos, es la única actividad online. Ah, qué maravilla. Ahora, medidas de bioseguridad, ¿podemos ir los papitos y mamitas confiados llevando a nuestros chicos, a nuestros hijos, a los nietos, a los que ya sean abuelitos, con la seguridad de que van a estar protegidos? Por supuesto que sí. Hemos tenido ya revisiones del COE cantonal, del municipio, donde nos han dado ya luz verde para poder atender a todos los niños y padres de familia que van. Ahora, Roberto, yo creo que es esencial que el chico no quede solo a su suerte. ¿Debe ir un adulto mayor acompañándolo? Bueno, normalmente lo que se hace es que ellos llegan hasta el lugar de entrenamiento, los papitos esperan afuera, mientras están, por el tema mismo de la veucilidad de los espacios, los padres esperan en un lugar determinado por la federación, con el distanciamiento social igual, para que los niños estén en la actividad física o deportiva. Roberto, entiendo que los costos son costos razonables, pensando precisamente en que en estos tiempos difíciles no todo el mundo tiene para pagar algo muy costoso. Así es. Hemos hecho esto muy cómodo, conociendo el problema que hay hoy en la pandemia. Los costos no suben de los 30 dólares, dependiendo de la actividad. Mensualmente. Mensualmente. Bien. Entonces, la idea es que todos puedan acceder a este vacacional y, sobre todo, luchar contra este sedentarismo, esta tecnología en que hoy están inmersos los niños y que es importante tener actividad física. Tía Lulú, yo creo que también es importante aprovechar, salvo su mejor criterio, aprender otro idioma, ¿o no? Claro. Por eso mismo se puede hacer. Es un momento para que todos seamos creativos, para que todos busquemos oportunidades, actitudes, talentos, habilidades. Todo tiene que desarrollarse para que nuestros hijos sigan siendo felices. Yo creo que es lo más importante y tal vez lo que podemos colegir de aquello. Gracias a la presencia de dos expertos, nuestra queridísima tía Lulú, la extrañábamos, ya está de vuelta en su casa, y a Roberto de Pérez Guayas. Muchísimas gracias a ambos. José Luis tiene importantes recomendaciones. ¿Algo que decirnos? Adelante. Ay, yo hay que pedirle señalada para abajo. Vamos, ahora sí, vamos a armarla. Es lo que todo el mundo está esperando, sobre todo el PRO, que ya armemos esa riquísima canción. Ah, ya, eso es lo que estábamos poniendo. Sí, sí. Entonces, procedemos a echar primero. Ah, bueno, es verdad, sí, se ve delicioso. Digo, en qué momento si todavía no estamos colocados. Ya, entonces, echamos todo el verde en este momento, ya en el plato, en la cazuela. Perfecto. Ahora es el momento de juntar las dos preparaciones. Por supuesto. Ok, por supuesto, ya. Entonces, ahí estamos poniendo el primer preparado. El verde, por supuesto. Ok, perfecto. Acuérdate que le echamos hierbita a los dos, igual para realzar. Ok, es como que le hagas el toquecito. Por supuesto, por supuesto. Ok, a ver, le mete el pescado. Ok. Los trozos de pescado, tienen que ser grandes, porque si no, no es algo... Nosotros somos muy generosos en ese aspecto, déjame decirlo. Los ecuatorianos somos así. Por supuesto. Es la famosa yapita, o la... Le ponemos ahí. Por supuesto. Mira cómo va quedando eso. Es espectacular. Qué rápido de preparar, por si acaso. Miren, en menos de 15 minutos ya nosotros tenemos nuestra cazuela. Es muy rápido, es muy práctica, no demora mucho tiempo. Lo que hay que saber es controlar la cantidad y los minutos. No, es que es indudable. Solamente de oler, ya todo el mundo está aquí que quiere meterle cuchara a ese plato. Pero tranquilos, que todavía eso no. Luego van a poderlo hacer. Por lo pronto, si los queremos, queremos visitarlos, en donde los podemos encontrar, redes sociales, si queremos pedir a domicilio, todo eso, por favor. Ya, por supuesto, tenemos, estamos en redes sociales, en Facebook, como Danny Fish. Ok, Facebook. Y en Instagram también como Danny Fish. Ok, arroba Danny Fish. Sí, arroba Danny Fish. También nos pueden encontrar en Rapid, tenemos servicio a domicilio. Ok. O en La Garzota, en la avenida Luis Augusto Moquera, a un costado de la empresa eléctrica. Pero no solamente tienes cazuela, también tienes demás cositas. Tenemos todo, ceviche de pescado, ceviche de camarón. Qué rico, ceviche de pescado. Tenemos guatita, tenemos encebollado. Ok. Tenemos nuestros bollos, que también son el rey de la casa, los engreídos, porque le ponemos una salsa de maní espectacular también. ¿En serio? La gente va a decir por la salsa de maní que le echamos a la comida. Qué delicia. Oye, ¿y todo el mundo está aquí que le quiere pegar al diente? No, ya están haciendo esta cola. Ya hicieron su huevo. Ya vinieron por acá a decir que ese es el mío por acá. Ya se pararon, ya, ya. No, nada, ya. Oye, Dani, es increíble, espectacular. Gracias por esas recomendaciones y para poder preparar este plato en casa. Espero que hayan tomado apuntes, espero que hayan tomado un poquito porque es fácil. Es más, yo lo voy a hacer, Ricardo. Por supuesto, es más. Yo le voy a ayudar a hacer. Es más, yo le voy a ayudarte a hacer un platito, te va a gustar. Gracias a Dani, lo aprendí a hacer. Ahora sí, nos vamos con Luisa Delgadillo, por favor, al otro lado del estudio, con usted. Pucu. Bueno, yo estoy aquí junto al experto José Margas y gratamente sorprendida de lo linda que ha quedado nuestra modelo. Como puedes ver, es cuestión de minutos, pero lo mejor de todo es que sí tenemos que recetar algo, que el láser que voy a aplicar en este momento ayuda mucho a que el tratamiento se identifique, que el tratamiento sea mucho más potente y que sea mucho más duradero, que es la mejor parte. Podríamos decir que con el láser se sella el tratamiento. Se sella el tratamiento para que la hebra capilar quede 100% cerrada. Qué maravilla. Lo podemos ver ahí. Y solamente son cuestiones de segundos que hay que aplicarlo en el cabello para que el tratamiento quede totalmente sellado. Esto es lo más moderno, lo más avanzado. Lo más moderno en cuestión capilares. Bien. Exacto. Y lo mejor de todo es que lo podemos encontrar en mis dos localidades, tanto en Guayaquil como en Machala. Qué maravilla. Porque tengo también en Machala una localidad. Ha quedado fantástico. De esta manera se hidrata el cabello, si me permites, y yo voy en representación de nuestras televidentes a tocar el cabello de la modelo. Esa es parte importante, como le contaba hablando. La suavidad y la reestructuración es 100% instantánea. Qué lindo. Por eso es que se siente la hebra capilar totalmente diferente. O sea, no solamente se hidrata, sino que se reconstruye el cabello. Se reconstruye, ajá. Una persona que tiene el cabello muy decorado, en realidad lo va a reconstruir, a reparar al 100%. José, recordemos en todo caso el tiempo que demora el proceso, recordemos cuánto tiempo me dura para volver a hacerlo. Y por supuesto, y lo más importante, recordar la importancia de utilizar buenos productos. El tiempo del tratamiento, la aplicación se demora entre dos a tres horitas. Bien. El tratamiento en duración en el cabello de dos a seis meses. Pero el cuidado en casa es parte importante para la duración. ¿Y cómo lo cuidamos en casa? Con un buen producto en casa y evitando todos los parámetros que nosotros damos, como el agua caliente, la piscina y la playa. Que para muchas mujeres es difícil, pero hay que evitarlo para poder ser constante con el cuidado del cabello. Es importante también, me imagino, ir a donde un buen profesional, porque uno no puede ponerse en manos de alguien improvisado, José. La asesoría es parte importante para iniciar un buen trabajo y tener un buen resultado. Por eso mucha gente me sigue en Instagram, que puede buscarme como José Vargas Estudio de Belleza. Allí pueden hacerme todas las preguntas y preguntar por el tratamiento de Uva Blue, que es el que acabamos de hacer en este momento. La verdad es que me quedo sin palabras. Y yo creo que las palabras sobran. La modelo lo dice todo. Gracias, mi querido José. Espectacular trabajo. La modelo guapísima. Ha quedado mucho más bella de lo que es. Y con un cabello sedoso. La verdad es que me da sana envidia, así que te he de visitar por allí. Muchísimas gracias, José. Gracias por la invitación. Bueno, y ahora nos vamos junto a José Luis, que tiene un invitado espectacular y de lujo. ¿Cómo es característico aquí en Noticias de la Mañana? Así es, efectivamente, mi querido Luis, estamos con Douglas aquí, listos para conversar con él de las nuevas propuestas que nos trae. Y obviamente, como tú decías, hablando de la historia musical ecuatoriana, pues, sin lugar a dudas, es un referente. ¿Cómo está, mi querido Douglas? Muy buenas días. Muchas gracias, amigos, por esa palabra. Para mí es un placer siempre estar en la mañana aquí con ustedes, presentándoles cositas nuevas y también para saludarlos acá. Muy bien, perfecto. Entonces, hablando de cositas nuevas, sé que tienes una nueva canción que va a estrenarse y ya está lista, ya o ya salió al mercado. Ya salió a la radio, la estamos escuchando ahí de fondo, se llama Dedicada, es una canción pues que le ha ido muy bien, ahorita acaba de salir y pues esperamos les guste. Como te decía, fuera de cámara, es una canción un poquito para conquistar, no para dedicarle a la mujer o a la persona que te guste o que quieras y no te atrevas a decirlo, pues ahí está Dedicada. Porque me hablás un poco que, bueno, algunas veces o gran cantidad de canciones que ha hecho Douglas, ha sido mucho de dolor, mucho de sufrimiento, que le ponen los cachos y todo, y que me dicen esto, que me dicen lo otro, pero esta ya va para la conquista, para ir, bueno, ahora sí te caigo con todo. Esta es la primera fase. Ya después vendrán las otras también. Y te acuerdas de esta y sufres, nunca se sabe. Nunca viene. O tal vez dure, mira, yo no sé, yo no soy un gurú en eso, pero yo hago canciones que realmente en mi historia han servido mucho para momentos importantes porque tú sabes, esos momentos que necesitas tomarte un jugo y acordarte o no acordarte, pues eso sí funciona. Oye, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo te inspiras para crear estas canciones? ¿Son vivencias? ¿Son situaciones que en tu vida diaria te han pasado? ¿Necesitas alguna musa? ¿Necesitas algo en especial para...? ¿Alguna musa? ¿Para crear? Claro, normalmente sí. Yo escribo, cuando escribo para mí... ¿Te encierras? Saco de mi vida, de mi vida, las situaciones que por ahí, pues, yo siempre fui un tipo que la pelada lo dejó, siempre, gracias a Dios. Entonces, que de ahí yo saqué, pues, mis diles, mis morí, mi nuevo amor. Entonces, ese tipo de grandes éxitos han salido de experiencias mías totalmente... No me he inventado mucho, vamos a decir, ¿no? Porque es una manera que se siente real lo que estoy cantando. Porque me pasó, entonces, no te estás inventando nada y la gente eso lo siente. Muy bien, perfecto. Estamos viviendo época de pandemia, nos salimos ya de un confinamiento, estamos... O queremos retomar, estamos hablando un poco contigo referente a todo lo que quiere... Los intérpretes, lo que quieren, los cantantes, los actores, los shows y demás. Y poco a poco se vienen. ¿Qué tú recomiendas ahora a la gente para salir, para salir? Hay gente que tiene muy buenos proyectos, pero lastimosamente por este confinamiento, esto de la pandemia, estamos complicados. Sí, bueno, estamos andando por terminado ahorita. Yo creo que a todos, la gente que hace stand-up comedy también estuvo a la vecina, ahora a Barraos, en Cábala, en mi bar que queda acá en San Morendón, en la piazza. Voy a hacer un concierto este viernes. Ah, en tu bar tú le estás dando cabida, entonces, a toda la gente para que vayan. Sí, a mucha gente, a sonidistas. Bueno, es que tú sabes, son momentos súper duros para la industria de la música. O sea, obviamente tampoco es que no vamos a salir llorando en las calles, pero sí, de verdad, es un momento seguro para toda la industria, ¿no? Para la gente que hace todo en la industria. Entonces, lo bueno es que todavía estamos en Cábala y podemos darle chance a mucha gente que haga música o teatro. Y bueno, y este viernes es mi show, el Cío Acústico, la cena show de Douglas Transas, con todas las canciones de toda la historia, a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Pueden entrar a mis redes, arroba Douglas Transas, o bien arroba Cábala Gastropop, que es el teatro, del bar, del restaurante, o llamar también al 096939434632. Ese es el número para que puedan llamar las reservaciones. Perfecto, entonces, ¿esto dónde queda? Esta es la piaza de San Morondón. Apenas este de San Morondón por ahí. Oye, dime rapidísimo, entonces, nada más. Entonces, si alguien quiere comunicarse o quiere presentarse, ¿tú le puedes dar la oportunidad ahí a artistas nacionales que hay? Estamos dando la oportunidad a gente que quiera, porque nosotros podemos presentar espectáculos todos los días, prácticamente. Entonces, desde el martes hasta el sábado, pues hay espacios ahí para, que por ahí te ganes alguito, vamos a decir, porque la venta tampoco va tanto. Pero bueno, mi show yo creo que sí se va a llenar. Este viernes es una super cena show, no se la pueden perder. En Cábala, lo me siguen en redes sociales, arroba Douglas Transas. Muy bien, perfecto. El viernes entonces nos vemos en Cábala, mi querido Douglas. Más adelante va a estar cantando con nosotros. Y pero antes, los chicos tienen más aquí, Noticias de la Mañana. Vamos, adelante muchachos.